Puedes ser el miedo de sentirme mejor que ayer Me provocas tanta bondad ¿Para qué? Buscarte en la mañana, quédate No me dejes, quiero escapar en ti Constrúyeme, libérame, quiero escapar en ti Puede ser el miedo de sentirme mejor que ayer Me provocas tanta maldad ¿Para qué? Volver a imaginarte, quédate No me dejes, quiero escapar en ti Constrúyeme, libérame, quiero escapar en ti Constrúyeme, libérame, quiero escapar en ti Para seguir, te hago un poco más de ti Para vivir, quiero un poco más de ti Constrúyeme, libérame, libérame, quiero escapar en ti Para seguir Para vivir, dame un poco más de ti Para vivir, dame un poco más de ti Yeah